Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor Que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista Y dijo que era un error Que suena de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realista Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido ¿Qué pedí contigo? Pues por amarte a ciegas yo no escuché Y me lancé del vacío por amor Todos me dijeron, todos me pedían Que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor Que yo era joven y el dinero debería ser más importante que mi amor Yo le pregunté a un anciano en un lugar lejano del amor y las pasiones Me dijo hijo, mi voz es un cristal de doble filo y corta Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas yo no escuché Y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Y yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia de la fe La paciencia y sabes lo que dijo Hijo, siempre es mejor ignorar el corazón Hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía Y dijo que eran fantasías Que si yo no le creía Con el tiempo aprendería que ella tenía razón Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas yo no escuché Y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Y me lancé al vacío por amor Gracias por ver el video.